Empezamos la andadura y literalmente digo empezamos porque la empezamos otra vez. Si no me equivoco, nos ganó el final boss, o lo que parecía un final boss, y después de eso creo que hice corriendo los dos primeros bosses, pero ahora ya tengo la duda de si los hice o no realmente. Ahora tengo la duda de si los hice realmente o no, así que bueno, voy a sentarme a ver dónde estoy, porque creo que esto es el principio a principio, ¿no? Aunque ahí no veo al minero, pero yo creo que sí, yo creo que no los hice. O sea que deberíamos de volver a hacer los dos bosses originales. Vamos a ir por aquí, a ver si nos dan una carta buena, a ver si nos dan el Tarmogoyf que fabricamos, sería increíble que nos lo dieran, la verdad. Lobato, Mantis y Mofeta. Vamos a pillar la Mantis. Vamos a ver si le podemos pasar la habilidad de la Mantis a algo relevante. Fred, por fa, puede ser un poquito menos pesado. Vale, estas son mis cuatro cartas iniciales, o sea que sí, hemos vuelto a empezar. Lo de que pegue en dos direcciones yo creo que mejor se lo ponemos al oso, ¿no? Porque por lo menos el oso, por lo menos el oso es un 2-2. Es que esto es un 1-3. Yo creo que se lo ponemos al oso. Y luego tenemos una muestra de mi antigua gloria. ¿Vale? Fred, por favor, para allá. Dame un segundito a ver qué quiere Fred. ¿Qué pasa contigo? Vale, perdón. Es que le acabo de poner comida cenada. Y digo, a ver si es que se le ha terminado y tiene más hambre. Pero no, todavía le queda. En fin, vamos al primer enfrentamiento. Así que encontraste al lobo atrofiado. Listo, esto. Las veces suficientes para saber que hay un plan en marcha. Date prisa. Me raya mucho no saber qué es lo que está pasando, la verdad. Son 1-2 es... La rana toro bloquea voladores. Pero se moriría antes de matarlos. Así que vamos a hacer así. Vamos a poner el armiño. Ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Lo que voy a robar aquí es el lobo. Lo que voy a robar aquí es el lobo. Y le quedan 1, 2, 3, 4. Y le pegaría de 4 si pego con... Esto, esto. Me como estos dos y pego con el lobo. Bueno, solo me tengo que comer uno, es verdad. Me como el armiño. Pongo esto aquí. Úsame con inteligencia, dice. Y pego. Vale. Me va a sacar de quicio, Fred. No sé por qué tengo la sensación. Porque de repente no para de maullar ahí en el pasillo. No sé qué quiere. No se pone así, la verdad, es que a veces... El intrépido sabueso. Para ponerse a los nuevos criaturas cuando se juegan. A ver, el sabueso me parece muy bueno. Pero la cucaracha me parece muy top. Sobre todo por esta habilidad. Porque sí, este es ello. Luego se lo puedo pasar a otra carta. Me parece súper top. Quiero evitar esto a toda costa. Porque siempre acabo perdiendo vidas ahí. Así que voy a irme por aquí. Y a ver qué encontramos. Uy, lo de face out. Si le damos face out a los... A nuestros personajes puede ser muy tocho, la verdad. A ver en qué queda la cosa. Esto es letal en turno 1 directamente. Bueno, no porque me falta una carta para poder invocar el lobo y otro bicho. Pero casi. Pero casi, lamentablemente. Pero bueno. Como esto... Voy a jugar aquí. Esta salida es súper agresiva. Las salidas que puedo hacer ahora con el oso este que he pegado dos veces son súper agresivas las cosas como son. Este inicio debería de pasármelo relativamente fácil. El problema es que luego el minero es complicado porque si pegas primero con el bicho bueno, luego otro lo convierte en oro, etcétera, etcétera. Dame el puñetero Tarmogoyf, tío. Dame el Tarmogoyf. Lo de entrar con ocho huesos es más arriesgado de lo que parece. Y ahora otra Rana Toro por el tema de que el coste es bajo. No soy muy fan de la Rana Toro, pero bueno. Si ahora puedo ponerle esto... A otra carta. Por ejemplo, esta. Y hago que el Gecko bloquee voladores y vuelo o algo así si es que consigo al Gecko después. Es una forma de darle dos habilidades luego a... A una misma carta. Que ayer nos falló un poco eso, ¿no? Que tenía solo una habilidad en el Gecko. ¿Qué tenemos aquí? He visto que pega por los dos lados. He visto que bloquea por todas partes. Esto va a venir. Me va a pegar y se va a mover aquí. Pero si pongo aquí un Blocker le va a pegar. No puedes tirar de nada. ¿Por qué no puedo tirar de nada? No entiendo muy bien por qué. Porque debería poder quitarle esto, ¿no? Con el esto. Pero bueno, vamos. Ahora sí que me dejas. Bueno, pero ahora no lo quiero usar. Uy, uy, uy. Espérate, que aún me mata. Espérate, que aún me mata. La rana toro que vuelve infinito. O sea, esta va a pegar, esto lo va a recibir, esto va a pegar, esto lo va a recibir y se muere. Este va a pegar aquí uno. Y entonces yo me quedaré a tres, a cuatro de daño. Y esto me pegará uno. Y esto me pegará otro. Pero no, porque están estos. O sea, en principio no estoy en una mala posición ahora, pero... Aquí, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. Pues me quedan ardillas ahora, pero bueno, para chumpear. Vale. Piguiente selección de cartas... ¡Ventarmogoy! La carta bugueada me parece muy top, porque cada vez sale una cosa y eso está muy guay. Tallas, mochila A ver, tengo el garfio Que está muy bien Y tengo el cuchillo Que está muy bien La hoguera sería para darle más fuerza Casi seguro a una carta O la talla para darle face out a mis bichos Pero claro, el face out no es muy útil Contra el minero Así que tampoco es relevante Creo que voy a ir a la hoguera a mejorar una carta No voy a ir a por objetos, de hecho No voy a ir a por objetos, de hecho Salte un turno, está muy bien Voy a ir por esta, voy a ir por esta Por cierto, si alguno tenéis el arena abierto y tal Y me avisáis cuando pongan gladiator, ¿vale? Parecía que los árboles se cernían sobre ti A medida que descendía una fría niña Ah, bueno, sí, no sé ni para qué lo leo Si ese es el minero Vale Vale, la movida es que cuando juego a este Gano automáticamente la ronda Pero luego me lo convierte en oro Y no me apetece que me lo convierta en oro Entonces Puedo intentar jugar la ronda sin gastar esto de primeras Por ejemplo con el guapiti y la rana Pongo que sí Esto va a pegar Esto va a venir aquí y va a pegar Y esto se va a intentar mover Pero no va a poder Voy a poner aquí Porque si no va a venir el 2-1 Ese iba a matarlo Así que lo voy a poner aquí ¡Ah! Si se mueve, no me acordaba No me acordaba de que si no tiene para un lado Se mueve para el otro Vale, a ver Aquí la cosa es que le pego 2 Y 1-3 Y pego aquí otros 2 Pero no le pego al... Y entonces pierdo el 2-2 Y eso es un problema también Ya está gladiator Joder, pues si ponía que tardaba 2 horas ¿Cómo ya lo han puesto? No tiene sentido a veces el arena, eh De verdad Ah, viene una ardilla Simplemente por... Por no tener que sacrificar A ver, si pongo el oso aquí Si pongo el oso aquí Mato y pego 2 Pero luego esto viene y mata al oso Y eso no me apetece en nada en absoluto Si lo pongo aquí Pego aquí y aquí Y esto mata al oso O sea que estoy en la misma realmente Pero tengo otra opción Que es pillar el lobo Jugarlo aquí El problema es que aquí no le pego a la mula Por lo menos de momento hasta que se mueva Y ahora puedo jugar la ardilla Y con la ardilla jugar la rana toro Aquí Y la rana toro se carga 2-1 Esto es una opción El problema... Bueno, le pasa un daño, mejor dicho El problema de esto Es que ahora La rana toro otra vez El problema es que, claro Bueno, a ver Esto está guay Porque lo juego aquí Y así tengo eso ahí Le pego 2 Dale Ardilla para poder jugar la otra rana El problema es que ahora Me va a hacer oro Antes de que yo rompa la mula Y eso sí que es un problemón Eso sí que es un problemón Eso sí que es un problemón Que me convierta las cosas en oro Antes de que yo... Tengo que guardarme esto En realidad no Mejor guardarme la rana Creo Mejor guardarme la rana Y jugar el... Este aquí Y ahora Pam, pam Me convierte en oro las cosas Ahí baneo soy Hay nerfeos en alquemy Pero no me puede dar más igual El gladiator es el formato nuevo Que van a meter hoy Para el fin de semana No es un formato que se quede Solo para el fin de semana Vale La pregunta ahora es ¿Cómo mato yo La... ¿Cómo mato yo La mula ahora? Y la respuesta es Con el sabueso ese Pero todavía no Que van a meter Vale No es lo que quería hacer Pero bueno Ya está el gladiator Sí, sí Ya me lo acaban de decir Me lo acaban de decir Nada En cuanto nos maten O tal Nos pasamos a la arena No os preocupéis Vale En vez de hacer arena Y luego inscription Hacemos inscription Y luego arena Pero vamos Que vamos a hacer las mismas horas No os preocupéis Amalgama 3-3 por 2 La rata mochilera O el hombre topo Ah, el hombre topo es muy top La verdad El hombre topo es muy top Aquí ya tengo esto Con esto infinito Y con tal Para pasarlo Si hiciera falta A una carta buena Esta carta está muy bien Realmente Es un 3-3 por 2 Pero llegará a un punto En el que se quedará corto Un 3-3 por 2 ¿No? Voy a pillar el hombre topo Tengo un plan Tengo un plan Que puede no salir Pero Pero lo voy a intentar Probablemente No me pueda pasar El final boss Tampoco esta vez Así que Vale Esto de aquí No me acuerdo Que es lo que me dan Así que voy a ir A por cartas aleatorias El Tarmogoyf Por fin Por fin Tenemos el Tarmogoyf Venga 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 El Tarmogoyf Es justo lo que necesitábamos Más 2 de salud ¿A quién le podríamos meter Más 2 de salud? Tarmogoyf Estaría guay Meterle más 2 de salud Pero un 7-9 Creo que es redundante Demasiado redundante Más 2 de salud Al oso Para que pegue más Está bastante guapo Pero vamos a darle otra vez Si le doy otra vez Para hacerlo 2-8 Es que al final Me lo van a comer Al final se lo van a comer Yo creo que un 2-6 Por 1 está bien Creo que un 2-6 Por 1 está bastante bien Y ya tengo el Tarmogoyf Que era lo que más me importaba El Tarmogoyf Debería ganar partidas Por sí solo Vale Que tenemos por aquí delante La Iba a decir la longaniza La lagartija La lagartija esa Voy a empezar con el armiño Uy Token mortales Eso no mola nada Rana toro Esto pega de 2 No pega de 1 Lo siento Armiño Mi niño Vamos a poner esto aquí Y vamos a poner la chinche aquí Para que le neutralice El ataque a eso El caso es que necesito Pasar daños Porque si no me voy a morir Al final Bueno siempre puedo hacer Que se salte el turno Esto matar aquí Esto matar aquí Y esto me pega de 1 Pero entonces Vuelven estos 2 Este no mata aquí Y este si que mata aquí Pero este me vuelve a la mano Daría solo un daño Yo creo que puedo Yo creo que puedo hacerlo El rana toro Vuelve a la mano A ver Esto va a matar aquí Aquí necesito algo Para matar esto Pero entonces No hago daño Y si no hago daño Estoy a 3 Me va a pegar de 2 Necesito hacer daño No puedo hacer daño O sea Tampoco es que sea A ver Esto es Siempre que reciba daño Cuando esta carta Que lleve este sello Recibe un golpe Se crea una cola En su lugar Y una carta Que lleve este sello Se mueve a la derecha Pero claro Para que eso funcione Tiene que recibir el golpe Y moverse aquí Pero si eso me sale mal Me voy a arrepentir Muy mucho de hacerlo La verdad Porque cuando me salga mal Me voy a morir Así que No lo voy a hacer No lo voy a hacer Voy a hacer esto Lo voy a hacer esto Lo voy a 1 Lo voy a 1 Pillo otra ardilla Aquí Ahora voy a poner ahí La rana toro Vale Y a partir de aquí Nosotros pegamos de más Sobre todo ahora Es que el termogodifaz Es prácticamente letal De un golpe Y eso está muy bien Cartas aleatorias A ver que encontramos Tenemos cartas muy buenas Por ahí Nos tienen que salir Mira Alexson Alexson es un coste 3-3-2 Con 4 huesos de morir No me sirve El 3-1 por 6 huesos Tampoco es la panacea Supongo que pillaré esto Por si me da ocasión De mejorar algo Pero tampoco es ideal La verdad A ver si puedo pasarle Cosas al tarmogodif Vale Si le puedo pasar algo Tipo Toque mortal Bueno Bloquear voladores Y moverse a bloquear Donde haga falta Parecen bastante Buenas opciones Ah no 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 Te estás equivocando Husky Te estás equivocando Te estás equivocando Te estás equivocando Casi lo mato Tío Casi sacrifico El El tarmogodif Este es el que hay que poner aquí Y este es el que hay que poner arriba Fuf Casi la lío Tío Casi sacrifico el tarmogodif Tío Madre mía La que hubiera liado Vale 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 Vamos por aquí Que es más sencillo Aunque por ahí había más recompensas Ok Y ya juego el oso El oso hace pam pam Lobo En realidad es un lobo atrofiado Pero no sé por qué lo llamo oso Todo el rato Pero bueno Pam pam Le dejamos a uno Viene Me pega de cuatro Lo cual no es agradable Cosas como son Voy a pillar Una ardilla Porque necesito una ardilla Para jugar cosas Esto va a matar aquí Esto va a matar aquí Pero no le voy a pasar daños Estoy a cinco Y él me pega uno Dos Tres Después Le voy a decir Que se pase el turno Creo Lo de pasarse el turno Me parece demasiado tocho Para desperdiciarlo La verdad Voy a poner la ardilla aquí Que total no me la puede matar Le mato las dos estas Me pega uno Dos Tres Me voy a dos Y ahora esto mata Esto mata Y tengo que poner algo Delante de la ardilla Esa No debería ser difícil Vale La rana toro es brutal Porque bloquea voladores Así que la puedo poner La voy a poner aquí Simplemente por bloquear eso Y así le puedo poner La zarigüeya pega uno Y esto pega uno O sea que realmente Estoy un poquito en las mismas Pero bueno Vamos Pegamos dos Y aquí Hacer daño es casi como curarte Entonces merece la pena Hacer daño Simplemente por el hecho De hacerlo Vamos a poner Esto va a morir Por este Aquí va a salir Tal Voy a poner la ardilla aquí Vamos a jugar La rana toro Aquí Y la zarigüeya aquí Vale ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es eso de Gladiator? Alguien no me está siguiendo Últimamente en Youtube Porque hice un vídeo En Youtube Explicando que era Gladiator Ahora cuando Cuando terminamos La run esta Nos metemos a jugar Gladiator El Eslizón Me ha parecido Bastante bueno Pero la cabra Me gusta mucho Aunque no tengo costes Muy altos Para usar la cabra Así que Voy a tirar de Eslizón Esta partida No estoy teniendo Costes muy altos Así que Me siento bien Con eso Más dos de salud ¿A qué le podemos dar Más dos de salud? El Tarmogoy Con los tres sellos Yo creo que ya está Bastante bien Como un 7-7 Además cuesta solo uno A este le podríamos dar salud La verdad Porque el hecho De que este resista más Cuando se va cambiando De sitio y tal Es bastante bueno Así que se lo voy a dar A este De hecho lo voy a arriesgar Incluso Si lo puedo hacer más Ahora ya no lo voy a hacer más O sea Yo creo que arriesgarme Dos veces está bien La tercera ya no me fío De momento al menos De la tercera no me fío Por aquí podría coger Más cartas Pero tengo que pasar Un desafío de estos chungos Aunque ahora tengo Cartas bastante buenas Creo que debería ser capaz De pasar un desafío De estos Bien Sin sufrir tanto Además tengo lo del Turc Mastra Eso me pone nervioso Ese Ese emblema Es una mantis De las que pegan a tres O de las que pegan a dos Si es de las que pegan a dos Pero bueno Tengo el oso ¿Tengo letal el primer turno? No Me falta nada Para tener letal Pero no lo tengo Vale Esto va a pegar aquí Esto va a subir aquí Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Tengo que confiar en ti Le pegamos cuatro No puedo ser la partida Con alguien Vale Se vuelven a mover Oh que bueno Ahora le matamos Las dos hormigas Directamente de golpe Tiene una mantis De las chungas Ah no Es de las que pegan uno Solo vale El problema es Que seguimos estando Un poquito incómodos Pero bueno Ardilla aquí mismo Y voy a intentar Pasarle todo el daño Que pueda Así que vamos a hacer Mantis No mira Voy a hacer mantis Aquí Para matar esto Y pegarle uno Y así libero Más espacio Todavía a la mesa Vale Ahora me pega Cero Uno Queda solo uno Vale El oso Se va a cargar Esto y esto La mantis Le va a dejar Esto a uno Y va a pegarle Un daño Vale Eh Rana toro No vamos a buscar El tarmogoy Si sale el tarmogoy Ganamos Bueno a ver Esa es tu opinión No ha salido nada Vale Ok Ahora empiezo a estar En una situación Complicada Porque Luego va a matar aquí Y va a pegar dos Pero no se Necesito cuatro daños No los tengo Pero bueno La rana toro Al menos Para matar eso Si me quito De en medio Otra araña Y me aseguro Que no me pega Tarmogoy No Bien Superamos otra prueba Vamos a por cartas random A ver si sale alguna De las buenas La carta de Husky No estaba mal Luis ¿Quién es Luis? A Luis no le conozco Uno Uno Que se mueve Y tiene face out Esta es una carta Súper agresiva En realidad Pero me Me mola la idea Me mola la idea Súper agresiva Lo digo porque no defiende Simplemente pega A ver si me dan más ataque Si me dan más ataque Luis Dos de defensa Otra vez Dos de defensa Lo puedo poner a la rana Lo puedo poner a la rana Lo puedo poner a la rana Esta supongo Este ya con 6 está bien Voy a poner a la rana A ver que tal No, tres ya no Me mantengo en mi idea De que tres veces no pruebo Venga Venga por el pescador A ver si lo pasamos También a la primera Como antes Creo que ya Estos jefes Empiezan a ser Más asequibles Todo el rato No te ponen Tantos aprietos Como la primera vez Pero claro Teniendo en cuenta Lo difícil que es El boss final Pues O el tercer boss Porque no sé Si es el último Huele a pescado Gracias por la info Vale Tenemos el lobo El problema es que Por mucho que tenga el lobo Si me roba el lobo Es un dolor de cabeza Pero es verdad Que hacerle directamente Los 5 de daño A la primera Es un Es un puntazo Las cosas como son Así que Vamos allá ¿Estás segura? Sí Vale Le hemos quitado la primera vida En el turno 1 Eso está bien El problema es que Ahora viene lo que viene El problema es que Ahora viene lo que viene Pero si sale el Tarmogoyf Que no ha sido el caso Hubiéramos podido hacer Muchísimas cosas guapas Pero no ha sido el caso Vale Creo que Uh, Tarmogoyf Esto es letal ya Definitivo Vamos Esto es letal El Tarmogoyf Está más roto Tío El Tarmogoyf Está más roto En esta partida Ahora mismo Es que es un 7-7 Que cada vez que me lo matan Vuelve a mi mano Que solo cuesta un maná Y que bloquea Infinito Y a voladoras O sea Está rotísimo Venga ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? El dios Mantis Que pega a 3 sitios Lo de pegar a 3 sitios Está muy guapo En verdad Si luego la podemos mejorar De alguna manera O darle lo de pegar a 3 A otra carta ¿Qué tal David? Muy bien la verdad ¡Gracias! 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 Gracias.